Hola que tal gente y bienvenidos sean a este nuevo gameplay aquí en BattleRide Una vez más vamos a estar jugando a mano de Ulrich e igualmente vamos a estar jugando dos partidas en Ranked Voy a ver si más adelante venimos chicos a traer un poco de Destiny u otro campeón Rukan es un campeón que también me llama mucho la atención, he jugado un poco con él Así que bueno, no queda descartado traer más campeones acá al canal, aparentemente tenemos un AFK, no me jodas Tenemos acá Venga, venga, venga ¡Puño de la madre! ¿Cómo es que no le he pegado ni uno? Tenía todo a tope Venga Ok, vamos a proteger a nuestra Alicia Nos están arrinconando, esto no es bueno Mierda, mierda Gracias Alicia Bien, bien, bien Tengo que mejorar un poco eso de reaccionar con las habilidades Bien, aquí le hemos metido 20 de daño Aquí se cargaron Mételo, 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 mételo ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No puede ser hombre! Dios mío Eso ya es costumbre mía Esto ya está listo Sentí que jugué del asco, la verdad Ahí tenemos un Shook, ¿no Arris? Sé que los dos videos anteriores no le he puesto tanta edición como le puse el que publiqué, el primero que publiqué últimamente Pero es que no he tenido tiempo, y además que estoy subiendo los... Y es que además, y es que además, y es que además, he estado subiendo... Estoy con esto de los tops, que también los estoy subiendo, entonces no me da tiempo, estoy con el otro canal Y se me hace un poco complicado, pero vamos a ver si este, pues, le ponemos ahí un poquito más de edición Y yo la verdad es que no... Bien, rompemos Le metemos a la Freya, la Freya se ha tragado una buena... Ah no, ha sido la Lucy Vamos a apurar aquí al compañero Bien Veo a ti Freya Por acá Está Por acá Un pollo de la madre Ha usado a mí Bien Me anda garantiso Meractifo con Earth Vamos, vamos La tienen ahí, la tienen ahí Venga Bien, hombre Venga Ah Bien Qué asco risa, hombre 1.258 puntos Pero qué belleza No 3, 2, 1 Me molesta cuando no puedo usar él Bien, hombre, bien Voy a ustedes, voy a ustedes Bueno, la alicia está... ¡Alicia! Sálvate tú Corre Yo me sacrificaré ¡Oh, hijo de puta! Así nos mete toda la ulti Lo mismo que tenía el martillo cargado ¡Uh! Bien, 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 bien Voy a ti, voy a ti ¡Oh, hijo de puta! Dios mío Una más y ganamos esto Dios mío ¡NOOOO! Dios mío Están bastante jodidos Aunque hay la... La anu Y aca Acajame 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 bien Vamos que tu puedas hombre Dan o no que estas haciendo No ¿Qué? Man ¿Qué es ese gesto? No, está muy jodido Es un soporte, tiene la vida ¡Méterle la E! ¡La E! ¿Qué? La verdad es que no ganamos Una partida más, una partida más Están interesantes en la partida Lo hacemos acá Lo, lo, le Bien Bien Vamos a meterle primero a la Freya ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Uy, por ti, Lucy! ¡Dios mío! ¡Es difícil! Venga, que te lo has tragado ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh, jodas! Ahora no es tú, Lucy Bien Si entra igual Alicia jugó bastante bien 535 de daño En un momentico Oro Plata Plata Un poquito más chicos Creo que son dos partidas Dos partidas o tres La verdad no lo sé Salve el soundtrack Listo ¡Ven acá! 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 Gracias por ver el video. 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 Y un crack. ¡Qué no! 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 ¡No la falles! ¡No la falles! ¡Bien! 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 Meti hija de wea a ti ¿Cuánto absorbe ese escudo? Bien, tenemos el escudo Ay, como la falle, como la falle ¿Se muere el sol? Ah, pensé que se muría el sol Venga ¿Quién es ese hombre? ¿Realmente pensabas que vas a ganar? ¡Lol! ¡Qué pesado, Jok! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, eso lo vamos a dejar La verdad es que, no sé, siento esta partida un poco de falencia La verdad es que esto no funciona ¡Venga! ¡Ahí le pega, ahí le pega! ¡Ah! ¡Lol! ¡Bien! Ha sido fácil, muy fácil A ver Oro 4, oro 4 Me siento bien, realmente me siento bien Estábamos en desventaja Bueno, teníamos oro 4, oro 4 y oro 5 Pero yo era plata 1 Bien Yo sé que esto no dice mucho, pero más o menos es tantear un poco ¡Una partida más, chicos! Ya lo descubriremos Ya lo descubriremos en el próximo gameplay Bien, chicos, si tienen alguna recomendación Dejarlo en la caja de los comentarios Si les ha gustado el video Y lo han visto hasta aquí Pulgar arriba Que esto motiva muchísimo a seguir haciendo videos Y además ayuda a posicionar el video Así que, pues, nada Si quieren ayudar a que siga a seguir transmitiendo esta serie Pues, pulgar arriba, chicos Y si eres nuevo, suscríbete Que vamos a seguir trayendo muy seguramente más Battle Royale Hasta la próxima Cuídense el dulce Y que la fuerza los acompañe